Vuelve el fútbol porque vuelve el Ministerio del Interior. Eso es muy importante. Y porque, obviamente, que no sirve que se pare el fútbol. Y a nosotros, nosotros somos presidentes de un club de fútbol y queremos que se juegue. Pero en condiciones normales y con garantías. ¿Están de acuerdo con que los árbitros van a tener la potestad de poder suspender los partidos o detenerlos en caso de que se escuchen cantos incitando a la violencia? Yo creo que sí, que está bueno eso. Obviamente, cuando haya cantos raciales o sobre la muerte, me parece fenómeno. Pero lo que no se puede, me parece, perder es la esencia del fútbol. Tampoco nos podemos pasar para el otro lado y hablar y hacer el Teatro Solís. Se acabó el amparo de los directivos. Dicen, siguen dando entradas. En primer lugar, yo siempre dije, y lo dicho, y lo... Mañana le voy a pedir al ministro Vázquez que nos ayude y que nos dé la lista y los videos que tienen porque cualquier persona de Peñarol que haya sido filmada o entregando entradas, mientras yo sea presidente no va a entrar más y va a salir de los registros sociales. A ver. ¡Gracias!